hola doneteros bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de asur soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a ver un vídeo muy rápido porque es una característica que acaba de salir en asur y creo que es bastante interesante que es la múltiples cuentas en el mismo navegador no todo el mundo porque bueno casi mucha gente tiene una sola suscripción y entonces trabaja con esa pero en desarrollo a lo mejor tienes que lograr con la suscripción de un cliente luego con la tuya luego con la otro proyecto que estás colaborando y entonces normalmente toda esta información de credenciales se quedaba en el ajuste del navegador y entonces pues había que estar o con in privates o sea con navegadores en modo in private para y en cada navegador en cada tener una sesión abierta pero acaban de de poner la característica de poder lograr en el mismo navegador en diferentes pestañas es decir ahora mismo como podéis ver estamos en yunkeru arroba gmail.com entonces ahora voy a abrir otra voy a abrir un portal de azure y bueno loga porque es en la que está pero si le damos aquí podemos ver que nos da para elegir más cuentas entonces ahora vamos a seleccionar otra cuenta y ya estaría vale en esta tengo una cuenta y aquí estaría en otra si yo aquí voy por ejemplo a alberto o voy a donde sea pues navegaría y tanto si voy por ejemplo aquí a grupo de recursos y entro aquí pues no afecta una no cierra la sesión de la otra y ahora por ejemplo abriría otra vale como podéis ver automáticamente abre en la que tienes por defecto vale pero yo dándole aquí a abrir incluso podría abrir con otra con otra sesión vale por ejemplo bueno ya he logado con otra cuenta con lo que ahora mismo tendría tres cuentas en el mismo navegador y sin ninguna pestaña de imprivate aquí tendríamos la de junkeru arroba gmail aquí tendríamos la de junkeru arroba gmail aquí tendríamos la de brintia y aquí tendríamos la de braven vale y podría seguir abriendo pestañas y teniendo suscripciones y todas y todas en el mismo navegador y no necesitaron varios navegadores o no muchas veces aparte de imprivate pues una suscripción la tenía con ex otra suscripción con chrome y otra suscripción con firefox pues bueno pues ya con con esta implementación que han añadido ya no ya no haría falta como creo que es una cosa importante o que le puede venir bien a a bastante gente pues nada quiero simplemente quiero puntualizar que esto ya existe y ya ya podéis usarlo nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y